Compañeras y compañeros diputados, este presupuesto, como lo hemos dicho a lo largo de la discusión desde comisiones y a lo largo de estos días en los posicionamientos, está basado en ocurrencias del gobierno federal en atender problemas que no resuelven las necesidades de fondo del país. No se resuelve ningún problema estructural y no se atiende el reclamo de millones de mexicanos de construir un futuro distinto. En este sentido, en la bancada naranja estamos convencidos de que los temas más olvidados y en no pocos casos ignorados por este presupuesto son nuestros recursos naturales, nuestra naturaleza, la protección y preservación de nuestros bosques, selvas, ríos y mares. Y mientras el mundo toma la protección de la naturaleza y el medio ambiente con urgencia y decisión, aquí ni el gobierno ni Morena tienen ninguna prisa en apostar por nuestros recursos naturales y por un futuro verde. Dentro de estos recursos está el agua. En muchas zonas, regiones y estados del país, este recurso se vuelve cada vez más escaso y no ha habido una discusión seria y profunda sobre cómo resolvemos como país la problemática del agua. Miren compañeros, para el año 2050 se estima que en este planeta seamos alrededor de 9 mil millones de personas. Pero también se estima que el 30% de la población no tenga acceso a agua potable de calidad. Este dato nos debe de alarmar a todos, compañeros. En México existen 653 acuíferos, de los cuales más de 100 ya están sobreexplotados. El 20% ya presentan problemas de contaminación y algunos ya tienen intrusión salina. Este es un dato, compañeros y compañeras, que ya se presenta en nuestro país. Como saben, se presenta una dicotomía geográfica. En el norte tenemos problemas por la escasez de agua. En el sur sureste, mi estado, tenemos problemas por la abundancia, las inundaciones. Por eso no podemos estar de acuerdo con un presupuesto como el que se está aprobando el día de hoy para la Comisión Nacional del Agua. En la bancada consideramos que es urgente y necesario que se rehabiliten y se modernicen las presas de nuestro país. Miren, se le está quitando un programa fundamental a la Comisión Nacional del Agua. Un programa que tiene que ver con la rehabilitación de presas. En México hay más de 5 mil presas, compañeros y compañeras. 180 presas de esas 5 mil almacenan el 80% del agua que se distribuye a través de estas presas. Es fundamental que este programa de modernización y rehabilitación de presas se mantenga, compañeros y compañeras. Provengo de un estado del sur en donde las inundaciones nos han pegado fuertemente. Pero no nada más hablo por mi estado, en Michoacán, la presa El Infiernillo ya presenta problemas en los vertedores. Si estos vertedores se rompen, compañeros y compañeras, ponen en riesgo a la población. Por eso en la bancada naranja no estamos de acuerdo con este presupuesto. Es cuanto, señor presidente. Gracias.